A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Prescolar el Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial y que las fantasías de los niños se hacen realidad. Y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099-7372-081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. La historia podría ocurrir en cualquier momento. Un avión lleno de niños sufrió un accidente, se estrelló en una isla solitaria en medio del océano y murieron todos los adultos. De esta forma, los niños se encontraron solos, abandonados a su suerte y a sus fuerzas. El mayor de ellos tenía apenas 14 años, y lejos de la familia y la civilización, sin normas ni vigilancias represivas, se desencadenaron en los niños todas las fuerzas primitivas. Aquella isla poblada por niños, que arrastraban todo el bagaje de la cultura de la ciudad, fue el escenario para que los niños desmintieran otra historia famosa, la de Robinson Crusoe. En Robinson Crusoe, un náufrago llegó a una isla solitaria y arrastró con él toda la cultura y la civilización, y terminó por imponerlas en la isla. En esta historia, la de los niños, aunque también llevaban con ellos la cultura y la civilización, fue la fuerza primaria del lugar salvaje y de los instintos las que terminaron por imponerse. Entonces se produjo la metamorfosis. Aquel grupo de disciplinados y angelicales escolares convirtieron la experiencia en un infierno, y asomaron los demonios que todos los humanos llevamos dentro. El autor de esta novela, que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del ser humano, fue William Holding, escritor británico, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1983. Holding, que había nacido un día como hoy, 19 de septiembre de 1911, en su discurso de aceptación, dijo que «Los humanos producimos violencia como las abejas producen miel». Su obra es un llamado para que, sin desconocer los instintos que nos identifican, con mucha inteligencia, alguna vez, podamos los humanos saborear las mieles del respeto y la convivencia. Las principales noticias del día Titulares Inscripciones y debates para las elecciones de 2023 centran la atención del Consejo Nacional Electoral. La fase de concesión para el proyecto fotovoltaico en El Aromo se cerró este 18 de septiembre de 2022. Incertidumbre económica contrae compra de vivienda. Las bondades turísticas de Quito se exhiben en una feria en París. Los editoriales eran de César Ulloa, otro estallido en octubre. Martín Payares El correísmo no puede hasta ahora con su cuco. José Hernández La confección bárbara de verdades que no son. Noticias del día Inscripciones y debates para las elecciones del 2023 centran la atención del CNE. El Consejo Nacional Electoral todavía debe superar algunos nudos críticos para celebrar los comicios de febrero del 2023 en los que se elegirán autoridades locales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La alerta la puso sobre la mesa Elena Najera, consejera de minoría en el CNE, tras recordar que a las 18 horas de este martes 20 de septiembre del 2022 termina el plazo que tienen las organizaciones políticas para inscribir a sus candidatos para ocupar 23 prefecturas, 221 alcaldías, 864 concejalías urbanas, 443 concejalías rurales y 4109 vocalías de juntas parroquiales. Uno de los nudos críticos, como ella los califica, tiene que ver con el proceso de inscripciones. Hasta el último viernes, el porcentaje de inscritos no superó el 20%. En otros procesos electorales similares, ese número a esas alturas ya estaba al 60%. En todo caso, Najera espera que hasta este martes se llenen los espacios. La misma preocupación la compartió la presidencia del organismo Diana Atamain. En una sesión por el Día de la Democracia, la titular del CNE señaló que si hasta las 18 horas del 20 de septiembre no se inscriben, no participarán. Najera atribuyó esta realidad a varios factores. Uno de ellos tiene que ver con la exigencia del Código de Democracia de que las mujeres deben encabezar las listas del 30%, así como la participación de jóvenes que están desencantados con la política. Me da la impresión que por allí va el tema. No se evidencia emoción por parte de los jóvenes en participar porque no creen en la política, en las organizaciones políticas y peor en los políticos. Expresó Najera. En estas elecciones se tendrán que realizar 38 debates electorales obligatorios en 17 provincias. La fase de concesión para el proyecto fotovoltaico en El Aromo se cerró este 18 de septiembre del 2022. El Ministerio de Energía informó que se concluyó la fase de cierre transaccional para la concesión del proyecto fotovoltaico El Aromo, en donde se planificaba la refinería del Pacífico, que se implementará en la provincia de Manaví. A través de un comunicado, el Ministro de Energía y Minas, Javier Vera Grumnauer, destacó la importancia del cierre de esta etapa, ya que con la suscripción del contrato de concesión, la empresa adjudicaría invertirá en el país 144,38 millones de dólares para la regeneración de la energía limpia y amigable con el ambiente. El proyecto fotovoltaico El Aromo, cuya capacidad será de 200 megawatts, fue adjudicado en diciembre del 2020 a la promesa del consorcio Solar Paxin, como resultado de un proceso público de selección, que contó con siete empresas precarificadas, de las cuales tres presentaron ofertas. En ampliación del Decreto Ejecutivo 1190 y las normas técnicas emitidas este año por el Ministerio de Finanzas, para asegurar que la participación privada sea debidamente considerada y registrada en el contexto de sostenibilidad fiscal. Incertidumbre económica contrae compra de vivienda La recuperación de las reservas para la compra de vivienda comienza a revertirse. Según un reciente informe de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador, APIBE, el número de viviendas reservadas cayó 0,7% en los primeros cinco meses del 2022, frente al mismo periodo del 2021. Y si se compara con los niveles previos a la pandemia entre enero y mayo del 2019, la reducción es del 17%. El comportamiento del mercado contrasta con la recuperación del 18% que registraron estos contratos para la contratación de viviendas del 2021. Según APIBE, la baja en las reservas de vivienda responde sobre todo a dos factores. Incertidumbre en el país y menor liquidez de los hogares. Al igual que los inversionistas, los ciudadanos perciben una mayor incertidumbre en el país, lo que contrae los contratos para nuevas construcciones de vivienda. La incertidumbre responde a la inestabilidad política, económica y social que experimenta Ecuador, lo que hace que sea más riesgoso tomar decisiones a largo plazo. Las personas temen endeudarse e invertir, al igual están inseguras sobre lo que pasará con sus ingresos y trabajos en los próximos años. La incertidumbre que se vive en el país responde a la pugna de poder entre el gobierno y la Asamblea Nacional, que impide la aprobación de reformas necesarias para dinamizar la economía, sostiene el Fondo Monetario Internacional, FMI. Las bondades turísticas de Quito se exhiben en una feria en París. El miércoles próximo en París se hará la presentación de las diez más dos razones por las cuales visitar el destino turístico, la capital del centro del mundo, Quito. La ciudad participará en el evento de turismo IFTM Top Rescue, que es la cita de referencia de los profesionales de turismo para encontrarse, negociar y entender la evolución de este sector productivo. La capital será parte del stand de Ecuador en este evento al que acuden especialistas y operadores de los cinco continentes a los que se busca atraer con potenciales visitantes. Habrá reuniones con operadores de turismo y agencias de viaje. En estos encuentros se dará especial énfasis a la importancia patrimonial del centro histórico, la zona moderna, la biodiversidad de la naturaleza que circunda la capital, la agenda cultural y la experiencia gastronómica, entre otros aspectos y actividades. El 2021 y especialmente el 2020 fueron años difíciles para el turismo en la capital. La proyección es que hasta finalizar este año haya un incremento del 40% de turistas internacionales. Cuidados en tiempo de COVID. Amables televidentes, bienvenidos a este subprograma Cuida tu Corazón. Nosotros hemos visto con esto de la pandemia y más que todo el tiempo que estuvimos enclaustrados, encerrados por causa del COVID, que las personas han aumentado de peso de una manera exagerada. Todos nosotros hemos estado en esa condición. Todos nosotros, ¿por qué? Porque el aburrimiento o al mismo tiempo la ansiedad, la desesperación de no poder salir, de no poder contactarnos con nuestros amigos, con la familia, nos lleva a crear mayor apetito. ¿Y qué era lo que sucedía? Que nos comíamos todo lo que había, todo lo que podíamos conseguir y más que todo los dulces. Los dulces hacen que nosotros sintamos una sensación falsa de placer. Y el aumento de peso, esta obesidad, que va a llevar, lógicamente, a consecuencias, no solamente del sistema cardiocirculatorio, sino en el sistema digestivo o en otras partes de nuestro cuerpo. Puede ser desencadenante de diabetes, que es una enfermedad terrible, es una enfermedad que va a dañar órganos como cerebro, corazón, riñón, las arterias de nuestras piernas, trayendo complicaciones muy graves. Si usted nota que ha aumentado excesivamente de peso y quiere recuperarlo, lógicamente hay algunas condiciones. La primera, camine, haga ejercicio. No se ponga de un minuto a otro a hacer unas maratones en bicicleta como carapaz. No, empiece caminando. Lógicamente, también esto tiene que ir acompañado de qué, de una dieta balanceada. Esa dieta balanceada, ya existen especialistas dentro de la medicina. La nutriología es una especialidad de la medicina que analiza el metabolismo de la persona y a cada una le da una dieta. No se guíen por aquellas dietas del librito en donde había una revista que decía que iba a bajar de peso. Bajar de peso lo puede hacer cualquiera. Regular su metabolismo está en manos de un especialista, de un especialista médico de nutriología. Así es que ejercicio, evitar. Yo digo que hay un movimiento maravilloso para bajar de peso, que es este. Cuando le brinden comida, haga así y usted va a ver cómo adelgaza. Muchísimas gracias. Entrevista del día. La mañana de este lunes en Radio Sucesos, Karina Sichel, asesora jurídica de la presidencia, habló sobre la consulta popular. Escuchemos lo que dijo. Y vamos a seguir hablando de la consulta popular. Ella está con nosotros, Karen Sichel. Ella es asesora jurídica de la presidencia. Ella trabajó en la elaboración de las ocho preguntas que ahora mismo están en manos de la Corte Constitucional. Karen, gracias por acompañarlos. ¿La Corte tiene un plazo de 20 días? ¿Desde cuándo? ¿O no tiene un plazo en una fase inicial del análisis de las preguntas? Gracias, Milton, por la invitación y Verónica también. A ver, aquí hay que entender que es un proceso un poco complejo que la Corte Constitucional ha ido regulando a través de su jurisprudencia. Entonces, del artículo 438, número 1, dice que la Corte Constitucional tiene que emitir un dictamen previo en todas las convocatorias para consulta popular. Pero la consulta popular es un término genérico que incluye al menos tres especies. El primero es el referéndum. El segundo es el plebiscito. Y el tercero es la revocatoria de mandato. El Ejecutivo ha mandado el referéndum, un escrito de referéndum que contiene ocho preguntas. Y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece los tipos de control que el referéndum tiene que pasar. El referéndum constitucional, en este caso, tiene que pasar por tres controles. El primero es el control previo de vía. El segundo es el control automático o formal respecto de los considerandos, preguntas y anexos, en el cual se emite una sentencia de constitucionalidad. Y el tercero es el control posterior. Estamos ahorita en el control de vía. Y la Corte Constitucional ha sido muy clara en señalar que en este primer momento no existe un plazo, sino que el plazo de los 20 días al que usted se refiere, que se encuentra contemplado en el artículo 105 de la Ley Orgánica, se aplica para el segundo momento, cuando la Corte hace un control automático o formal y emite una sentencia de constitucionalidad respecto del decreto de convocatoria a consulta popular. Ahora, ese no plazo en la primera instancia de la Corte Constitucional, doctora, ¿podría alterar las metas del gobierno que tiene para febrero o para incluso antes de febrero del 2023? Nosotros estamos conscientes que es un proceso que no depende enteramente del Ejecutivo. Nosotros consideramos que la Corte Constitucional va, si es que uno toma los plazos que tiene el reglamento de la Corte Constitucional, uno puede inferir que podríamos tener un dictamen a mediados de octubre, a finales de octubre. Entonces, consideramos que sí alcanzamos para que se empaten con la sección. O sea, con ese plazo que ustedes preven, sí alcanzamos para febrero. Así es. Vamos hablando un poco de cómo se llegó a determinar estas ocho preguntas. Ustedes, en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, creo que fue donde se canalizó todo. ¿Cómo trabajaron con otras organizaciones civiles de la sociedad que presentaron propuestas? ¿Cómo las recibieron? ¿Y por qué llegaron a definir tres ramas claramente diferenciadas? Institucionalidad, seguridad y medio ambiente. Nosotros receptamos alrededor de 220 propuestas, tanto de la ciudadanía como de la academia. También analizamos las propuestas que se habían presentado ante la Corte Constitucional por otros ciudadanos. Y finalmente lo que hicimos fue un barrido, ¿no? Entonces, esta pregunta es enmienda o podría ser enmienda. Esta es reforma parcial porque ya lo ha dicho la Corte. O esta es un referéndum legal o un plebiscito. Entonces, fuimos haciendo ese barrido hasta quedarnos más o menos con un banco de unas 20 o 30 preguntas. Y finalmente, las decisiones se fueron tomando en función de las preocupaciones de la ciudadanía. Está el tema de seguridad como primer eje, el institucional y también la protección del medio ambiente. Pero no son temas que están separados. Justo al inicio del escrito se hace un análisis sobre cómo es que uno quiere realmente luchar contra el crimen organizado. Lo que uno tiene que fortalecer son las instituciones democráticas. Entonces, al menos el primero y el segundo eje, aunque no parecería a primera vista, están íntimamente relacionados. Lo mismo con el tercer eje. Es un tema sobre la protección del medio ambiente que busca, en última instancia, dejar que quienes se benefician de la falta de protección, que principalmente son las bandas criminales y la minería ilegal, tengan un límite estatal claro. Ahora, Karen, respecto a, bueno, sobre esta consulta se ha mencionado, el ministro Jiménez lo dijo, que además podían incluir otras preguntas, además de las que se mandaron a la Corte Constitucional. ¿Cómo sería ese proceso? Porque entiendo que todas necesariamente tienen que pasar el filtro de la Corte Constitucional. Así es, todas tienen que pasar el filtro de la Corte Constitucional. Solo que dependiendo de lo que se pregunta, el control de la Corte es distinto. Esto tiene sentido. Porque si es que usted está preguntando un referéndum constitucional, entonces uno necesita que la Corte le diga si es que es enmienda, reforma o asamblea. Por lo tanto, aquellas que van a referéndum constitucional tienen un control previo de dictamen, en el cual la Corte saca un dictamen de procedimiento. Pero si usted no va a proponer enmiendas a la Constitución, si usted va a proponer, por ejemplo, una reforma legal que se llama referéndum legal, o si usted va a consultar cualquier otra cosa que no tenga que ver con la modificación de un texto normativo que se llama plebiscito, llamémosles a los dos consulta popular. Si usted va a proponer preguntas de consulta popular que no van a enmendar la Constitución, usted no se tiene que someter al primer control. Se tiene que someter al control, sí, previo, pero en este caso se llama control automático o formal, en donde la Corte Constitucional emite una sentencia de constitucionalidad. Entonces, estamos todos claros que la Corte siempre tiene que emitir un control, pero que el control es distinto dependiendo de lo que usted proponga. Y en ese caso, lo que el Ejecutivo ha pensado es, una vez que la Corte Constitucional emita su dictamen de procedimiento y nos diga, estas pueden ser vía enmienda, el Ejecutivo emitirá otras preguntas a través de un decreto ejecutivo de convocatoria y consulta popular, en donde podrá reformar alguna ley o consultar cualquier tema a la ciudadanía. Probablemente se traten temas laborales, económicos, que son una gran preocupación de los ecuatorianos. Por su parte, Sibel Martínez, abogada directora del Grupo Rescate Escolar Activista de Derechos Humanos, habló sobre el incremento de femicidios en el Ecuador. Escuchemos lo que dijo. Sin que se termine el año, este 2022 ya es el más violento contra las mujeres. Desde la tipificación del femicidio en el 2014, esta alianza que el Grupo Organizaciones de la Sociedad Civil de todo el país que se encarga de registrar los casos de femicidios en territorio con un enfoque de derechos humanos basado en género, esta cifra registra 206 femicidios desde el 1 de enero hasta el 3 de septiembre. Así pues, bueno, las provincias con mayor pico de estos casos se centran en Guayas, también está Cañar, Los Ríos y Esmeraldas, que tienen las tasas más altas de femicidios. Bueno, esto es doloroso hablar de esta situación y por ello hemos invitado a Sibel Martínez. Gracias, Sibel, por estar con nosotros. Y bueno, no solamente porque estos casos nos duelen, estos casos siguen sumándose y ya este 2022 es uno de los más violentos y bueno, hay casos que también estremecen. Sibel, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. ¿Y qué podemos decir de estas altas tasas de femicidios en el país? Hay una alerta nacional por casos de femicidios y últimos casos que hemos escuchado que también duelen como la desaparición de María Belén Bernal, este caso en Carchi de una persona que asesinó a su pareja que estaba embarazada y tantos otros que quizás no los conocemos, que quizás no se hacen tan mediáticos, tan públicos, pero que igualmente duelen y muchas familias estarán llorando o sus asesinatos o sus desapariciones. Gracias a Sibel Martínez por estar con nosotros. ¿Y qué podemos decir de estas nuevas cifras que ha registrado la Alianza Feminista para el Mapeo de los Femicidios en el Ecuador y que, bueno, son varios casos que se cuentan en este 2022 convirtiéndolo en el más violento? 206 femicidios. Solamente desde enero hasta los primeros días de septiembre. Bienvenida, Sibel. Muchísimas gracias, Verónica. Claro, ¿qué podemos decir a más de consternarnos, no? Yo creo que ya no basta la consternación generalizada. Creo que es importante comenzar a darnos cuenta que la violencia en nuestra contra, en todas sus formas y manifestaciones, me refiero en contra de mujeres, niñas, niños, adolescentes, adolescentas, tiene que ver con efectivamente esta naturalización de la misma, ¿no? La violencia en contra de las mujeres es un crimen social tolerado de larga data y eso hace que veamos todas estas incongruencias, ¿no? Y me refiero en el caso de María Belén, porque hay algún momento en que tenemos un punto de inflexión en la sociedad, creo que es este, en donde hartos de lo que está sucediendo, de la inseguridad, con este caso nos damos cuenta que vivimos en un sistema patriarcal, misógino, ¿no? Que hay muchas patologías además que llegan a ser fúnebres incluso, ¿no? Usted refería a 206 casos de femicidio. Vimos recientemente un video que nos desgarraba el alma, ¿no? De una mujer con su hijita a la que un hombre en el tambo las golpeaba, entiendo que la pareja de él, y comenzaba por la niña. Y si hacemos un detalle muy, muy sucinto de lo que sucedía y vemos con atención, vemos como esa niña baja la cabecita, ¿no es cierto? Siente miedo y se repliega sobre sí misma. Porque desde niñas nos tratan de esa forma, ¿no? Y entonces la violencia que hoy por hoy estamos viviendo tiene larga data, está en nuestro ADN como sociedad, y no hemos hecho mucho en general para poder, digamos, cambiar esta cultura social en materia de violencia. Y digo, no hemos hecho mucho porque la sociedad, las organizaciones de sociedad civil, todos los días nos levantamos a hacer algo, ¿no? Pero no alcanza. Lo que hacemos no alcanza, mientras el gobierno no tenga en su imaginario a nosotras, a los grupos de atención prioritaria, en términos de protección integral, que es lo que debería hacer. Y entonces destine recursos financieros y técnicos para poder prevenir estas formas de violencia, porque nada sacamos atendiéndonos. Seguramente seguiremos dando vueltas en círculo, seguramente seguiremos indignándonos sin ver mayores cambios, ¿no? Qué doloroso. Y bueno, estos dos casos del que mencionaba en Tulcán, el de María Belén Bernal, su desaparición, también, que por lo menos han tenido una notoriedad pública, ratifican los pocos esfuerzos civil que el Estado ecuatoriano ha hecho o está haciendo por precautelar la integridad de la mujer en todas sus facetas. ¿Y frente a eso qué? Porque la sociedad civil sí está indignada, la ciudadanía está indignada, ha sido un caso notorio y donde se exige justicia, pero más allá de eso, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Y cómo debería reaccionar el Estado frente a todo lo que está pasando? Bueno, el Estado primero tiene que reaccionar, digamos, más allá de la empatía. Ellos tienen una obligación estatal. Entonces debe dejar de mirar a la distancia como copidados de piedra estos temas, ¿no? Debe comenzar, digamos, a aceptar que hay errores que han cometido y que no son precisamente, o si son humanos, son calculadamente humanos, ¿no es cierto? No podemos entender, en el caso de María Belén, cómo su agresor fuga, ¿no? Y le dejan salir. Entonces ahí hay una relación simbiótica, simbiótica, malsana, un espíritu de cuerpo entre fiscalía y policía, así se quieran echar la pelotita. Y eso dice mucho de estas entidades, dice mucho de un sistema de protección de las mujeres que no funciona, son 22 entidades. Yo escuchaba el viernes en una entrevista que hablaba la madre de María Belén, yo estaba esperando ser entrevistada también, y ella decía que gracias a las organizaciones de sociedad civil se les está dando contención, apoyo emocional a ella, a su familia, al hijo de María Belén. Esa es una muestra clara de que este sistema no funciona, porque quienes deberían entregar esa contención es a través de la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, cuando no hay institucionalidad, como estamos viendo en este caso, en este ejemplo, todo, digamos, marcha para atrás, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una Secretaría de Derechos Humanos que no hace su trabajo, una Defensoría del Pueblo que mira a la distancia como que no es con ellos, un Ministerio del Interior, digamos que al final hacen unas declaraciones descomedidas frente a esta situación, poniendo por encima el prestigio de la institución policial y no la protección integral de esta víctima. Editorial Otro estallido en octubre, César Ulloa, la hora. Si se caen las mesas de diálogo entre el gobierno y la dirigencia indígena, ¿qué nos espera? Al revés, si prospera el diálogo, ¿qué nos viene? Son dos escenarios diametrales que condicionan la convivencia pacífica, la democracia y la capacidad de vivir en pluralidad. Desde una perspectiva optimista, unos mínimos acuerdos logrados no van a transformar la realidad de un día para otro, pero sí nos exigen como sociedad y sobre todo a los actores en conflicto un camino pacienzudo para ir saltando baches y pavimentando un plan país a mediano y largo plazos. En otras palabras, una lección práctica para vivir entre diferencias con inteligencia emocional y voluntad política. No es fácil, pero sí es posible. El escenario más fatalista es que los diálogos concluyan en declaratoria de guerra debido a una posible llamada de movilización nacional en octubre por parte de la dirigencia indígena y con estallido incluido, es decir, un nuevo escenario de incertidumbre debido a los costos emocionales de la población, el debilitamiento acelerado de la cohesión social, la fragmentación y la polarización. Además de un gobierno sin capacidad de respuesta si eso sucediera. El contexto no es nada halagador por cuanto estamos tocando fondo, la economía no termina de despegar, la inseguridad despunta y la política pinta los peores números desde la transición a la democracia. Ni uno de cada 10 ecuatorianos cree en los políticos. El clima no es favorable para el diálogo pues estamos en el ojo del huracán. Elecciones seccionales donde el mejor negocio para la oposición es atacar más al gobierno, mientras que por el otro lado hay una carta jugada y, quién sabe, la última del presidente con la consulta popular. Los dos eventos corren en simultáneo sin que haya puentes que trasciendan la coyuntura. En esta fotografía la ciudadanía exige porque necesita de manera impostergable una tercera vía, en otras palabras, acuerdos nacionales en lo más urgente para ir resolviendo en el camino lo estructural. Combatir la inseguridad, generar empleo y atención en salud. Apostemos por el diálogo y acuerdos más allá de los 90 días. César Ulloa, La Hora. El correísmo no puede hasta ahora con su cuco. Artículo de Martín Payares publicado en Cuatro Pelagatos. El más reciente operativo del correísmo para sacar a Fernando Villavicencio de la escena política fracasó. El corazón de la denuncia formulada en contra del presidente de la Comisión de Fiscalización resultó ser más chimbo que billete de tres dólares. El jueves, la central de inteligencia del gobierno, CIES, y ayer, 16 de septiembre, la presidencia de la República certificaron que el supuesto informe de inteligencia que era la base de la denuncia que se había hecho ante la fiscalía y que fue publicado en un opaco blog dedicado a información sobre Venezuela nunca existió, ni en esta administración ni en las anteriores. Según Fernando Sedeño, el asambleísta que presentó la denuncia acompañado de Pamela Aguirre, el blog venezolano NUX tuvo acceso y publicó un informe de inteligencia del gobierno de Guillermo Lazo según el cual Villavicencio cobra el 6% de los contratos de compras de medicinas en varios hospitales públicos. El operativo del que hace parte Sedeño responde a una necesidad vital de los correístas neutralizar y silenciar a Villavicencio sobre todo desde que empezó a revelar información sobre la supuesta conexión entre altos cuadros de ese movimiento con el narcotráfico. Sedeño apareció el viernes en Pichincha la radio del más rabioso correísmo para insistir en una información que a simple vista resultaba muy difícil de acreditar por el mismo hecho de que venezolano Neux advirtió que no podía corroborar si lo que decía su publicación era cierta o no. Correa se sumó a la campaña para apoyar esa supuesta primicia y en un tuit dijo que él se había enterado por terceros de que ese documento fue elaborado durante el gobierno de Lenin Moreno. La información que yo tengo de fuente absolutamente confiable es que es una investigación absolutamente real del CIES no en época de Lazo sino de Moreno. Correa escribió luego de que el CIES dijo que el documento no había sido elaborado por esa dependencia pero ya no dijo nada luego de que la presidencia afirmó que ese documento nunca existió. La denuncia es el colofón de una escalada de los esfuerzos nada nuevos que el correísmo ha desplegado para neutralizar a su más enconado rival político en la asamblea. El operativo arrancó a raíz de la declaración que Villavicencio hizo el 30 de agosto en la asamblea. Allí sostuvo que un importante operador del narcotráfico llamado Pedro Zamora alias El Bambi es el contacto entre el prófugo Javier Jordán y el correísmo. Villavicencio publicó incluso fotografías donde aparece El Bambi participando en presentaciones públicas de Rafael Correa cuando era presidente. La pareja de El Bambi sostuvo es además asistente de la presidenta de UNES Marcela Guiñaga. La información del asambleísta activó muchos cortocircuitos dentro del correísmo donde se sabe muchos creen que Villavicencio tiene más información sobre el tema que podría destapar pronto. Además que la información estaría siendo filtrada por gente de UNES. Esto disparó intentos desesperados para desprestigiar a Villavicencio. Los asambleístas Ronnie Aliaga y Marcela Olguín lo denunciaron ante la Fiscalía. El primero por violación a la intimidad y delitos de odio. La segunda por supuesta calumnia al haber dicho que tiene un troll center trabajando en la Asamblea. El correísmo también quiere sancionarlo. Aliaga acusó ante el Consejo de la Administración de la Asamblea Villavicencio por incitar al odio en el Pleno. Las denuncias hechas por Aliaga Olguín y Sedeño acompañado de Pamela Aguirre fueron amplificadas por los medios alineados con el correísmo y su aparato de comunicación en redes sociales al punto de que la asambleísta fue tendencia con la etiqueta numeral Villavicencio miente al menos durante dos días la semana pasada. Prácticamente todos los asambleístas de UNES participaron de dicha tendencia y Rafael Correa replicó los mensajes. Incluso la cuenta de Twitter de la bancada de UNES publicó un comunicado en su contra afirmando que destilar odio y hacer del curulo un espacio de arrebanchismo político pagado con los impuestos de los ecuatorianos es detestable. Los intentos por silenciar a Villavicencio y desprestigiarlo en redes y medios son en realidad anteriores a este operativo. Hay al menos tres intentos documentados por testimonios de asambleístas de que UNES quiso arrebatarle la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Se la ofrecieron al asambleísta Bruno Segovia adherente de Yacu Pérez a cambio del voto que falta en ese organismo para nombrar otro presidente. Segovia durante la sesión del 8 de septiembre de la Comisión hizo la revelación. Primero Roberto Cuero le preguntó si no le interesaba la presidencia de la Comisión con la promesa de que ellos le darían los votos para acceder a ella. Luego una disidente de Pachacuti y Mireya Pazmiño insistió en la gestión. El resultado fue asimismo un no rotundo. Villavicencio y esto lo sabe cualquier observador parlamentario o periodista que cubre la Asamblea es el cuco de los correístas en la Asamblea. Cuando arranca cualquiera de sus intervenciones los asambleístas de UNES interrumpen incluso sus interacciones con sus teléfonos para escucharlo. Saben que tiene mucha información y eso los pone nerviosos. Dice un periodista parlamentario que asiste todos los días a la Asamblea. El correísmo vio que sacar a Villavicencio de la Comisión de Fiscalización era causa perdida y sus operadores decidieron entonces activar este nuevo esfuerzo para quitarle crédito a sus denuncias e iniciar una acción penal en su contra en la Fiscalía. Sin embargo la denuncia en la Fiscalía promete no ir a ningún lado tras el desmentimiento del CIES y de la Presidencia y para sancionarlo en la Asamblea no hay los votos. La izquierda democrática y Pachacute ya han dicho que no darán sus votos para aquello. Así Correa y los suyos poco o nada han podido hacer hasta ahora en contra de su cuco. Artículo de Martín Payares publicado en el portal Cuatro Pelagatos La confección bárbara de verdades que no son José Hernández Cuatro Pelagatos La desaparición de Malía Verden Bernal es un hecho trágico. Se presume que ella fue víctima de violencia por parte de su esposo teniente de policía en el interior de la Escuela Superior de la Policía en Quito donde él era instructor. En todo caso él es el principal sospechoso de lo que allí ocurrió. Se fugó y está siendo buscado. Diez policías son investigados y una jueza ordenó prisión preventiva de una cadete por posible participación en esta calamidad. Los hechos que se conocen son pocos, inconexos, contradictorios, incluso entre las versiones de la policía y de la fiscalía. no permiten saber lo que aconteció exactamente el domingo pasado por la noche. La verdad judicial se conocerá cuando aparezca María Belén Bernal, el teniente Germán Cáceres, la fiscalía haya hecho su trabajo y un juez haya zanjado el proceso. No obstante, este caso ha dado lugar a todo tipo de especulaciones, suposiciones y conclusiones en redes sociales. Hay, como ya es usual, un desprecio total por los hechos y una inusitada premura encaminada a construir narrativas que calzan con el discurso de cada una de las comunidades que palpitan al ritmo de sus emociones y viven de espaldas al sentido común y a la razón. En ese espacio cabe desde el feminismo radical y el nihilismo activo hasta el populismo político más graso. Que no se diga que este drama, la desaparición, el posible asesinato de María Belén Bernal y su esclarecimiento no interesa. Es lo que más importa. Por eso resulta inaudito el impresionante uso que bajo cualquier etiqueta se está haciendo de este caso. Muchos están más interesados en posicionar un relato que en atender la razón esencial evocada por la madre de María Belén Bernal, saber la verdad. Y esa verdad en este momento no la conoce en forma integral y pertinente ni siquiera la fiscalía. Ramiro García, entrevistado por Carlos Vera, complicó racionalmente lo que tantos ven con una simpleza que pasma. Esos militantes de las nuevas religiones que incluyen la cancelación de todo aquello que les mortifica, ya dieron su veredicto. Si María Belén Bernal entró a una escuela de la policía y no hay registro de que salió es porque la policía, toda la policía, es cómplice de lo que pasó entre ella y el teniente Cáceres. Si él la agredió, no es un acto de violencia machista y presumiblemente criminal. Es la prueba de que todos los policías son agresores de mujeres, potenciales asesinos, miembros de un cuerpo armado del Estado destinado a desaparecer personas. Así no más. Si María Belén Bernal entró a la escuela de la policía y no salió, no es, presumiblemente, como dice la cadete, según dijo su abogado, porque Cáceres la sacó, arrastraba algo, dice que dijo, en su carro, es un crimen de Estado. Si el teniente salió en su carro sin ser revisado, como obliga el reglamento, no es una falta cometida por policías que estaban de guardia. Es la prueba de que toda la policía es cómplice de un posible asesinato. Si hubo llamados de auxilio no atendidos que al parecer la cadete oyó, no es porque al parecer ella no comunicó, es porque así es la policía. Nunca llega cuando los ciudadanos están en peligro. Si un sargento de la policía se las ingenió al parecer para burlar la guardia, no es un acto de un policía. Payó el Estado, todo el Estado. Si hasta ahora no encuentran a María Belén desaparecida y a su esposo prófugo es porque toda la policía lo encubre. Porque claro, sabe dónde está y no lo quiere detener. Así no más. Hasta una candidata a la alcaldía de Quito equiparó este hecho que lleva días con los hermanos Restrepo y responsabilizó al ministro Patricio Carrillo de encubrir el delito. Lo dijo sin ambajes, como si tuviera pruebas. Pero en un video no hay. En el video que ella mostró no hay una sola prueba. A Carrillo le criticaron hasta por el tono de la voz que usó en la entrevista en Teleamazonas. Y un viaje fuera del país para asistir al matrimonio de su hija fue presentado como una muestra concluyente de su total queme importismo en este caso. Lo peor de todo esto es ver la explotación política de todos aquellos correístas Leonidas Isa y sus amigos que usan este hecho trágico para englodar a toda la policía. Y no vacilan en extender la crítica aquellos que en los shiris aplaudieron a dos mujeres policías símbolos de esa institución en ese acto por su labor durante la azonada de la Conalle contra Quito en junio pasado. Este operativo para desprestigiar a toda la policía no puede ser más elocuente. Así, sin que ni siquiera la fiscalía haya reunido todas las piezas del rompecabeza muchos en redes sociales pretextando dolor e indignación construyen relatos antojadizos guiados por sus emociones sus prejuicios sus antipatías y sus necesidades políticas. No esgrimen pruebas no cotejan hechos no esperan que las autoridades especializadas hagan su trabajo. La esfera pública la construyen con afectos y estados de alma no con la razón. Con la pedagogía obstinada de la razón. José Hernández Cuatro Pelagatos Noticias Internacionales Inundaciones y apagón general en Puerto Rico por el huracán Fiona Sumergido en inundaciones catastróficas y sin energía Así es como ha quedado Puerto Rico después del paso del huracán Fiona de categoría 1. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos los vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros provocaron un apagón general en la isla y según la empresa encargada de la transmisión de la electricidad Luma Energy el restablecimiento total del servicio puede tardar varios días. Habla el gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi es que lo importante es el restablecimiento de ese servicio eléctrico y del servicio de agua potable a la mayor brevedad posible tan pronto esta tormenta ya no nos esté impactando directamente. El gobernador instó a la población a dirigirse a los refugios y cientos de personas fueron evacuadas o rescatadas. La cola del huracán cubrió también las costas rocosas del sur de Antigua y prosigue su camino hacia República Dominicana situándose a 35 kilómetros de Punta Cana informó este lunes la Oficina Nacional de Meteorología. Trasladan a migrantes enviados por el gobernador de Santis a Martha Vineyard Es aún incierto el destino de los casi 50 migrantes llegados a Martha's Vineyard El gobernador republicano de Florida Ron De Santis los trasladó sin previo aviso hasta esa pequeña isla turística de Massachusetts como una forma de repudiar la política migratoria de la Casa Blanca Un mejor futuro para mis hijos mi familia Las autoridades estatales anunciaron el viernes que los indocumentados serán traslados a una base militar en Cape Cod para planear los próximos pasos considerando que Martha's Vineyard no tiene los recursos suficientes para hospedarlos apropiadamente Nadie sabía que venían y entonces ha habido un esfuerzo masivo de la comunidad para brindarles alojamiento y cuidado y cualquier consejo legal que podamos darles La decisión de mudarse es voluntaria para los migrantes Aquellos que decidan viajar a otra ciudad recibirán alimentos y servicios y serán alojados en dormitorios Las autoridades no han dicho que pasará con aquellos que quieran quedarse en Martha's Vineyard En Washington la Casa Blanca reaccionó a las acciones de DeSantis juntas a aquellas del gobernador Greg Abbott de Texas y las definió como crueles estratagemas políticos donde se utilizan técnicas como las de los traficantes para crear un teatro político En lugar de trabajar con nosotros en soluciones los republicanos están jugando a la política con seres humanos usándolos como accesorios lo que están haciendo es simplemente incorrecto Pero los republicanos como DeSantis defendieron la acción de mover migrantes a los estados gobernados por demócratas alegando que las ciudades fronterizas reciben flujos cada vez mayores Si hay una crisis humanitaria en Martha's Vineyard ¿no sería lógico que haya una crisis humanitaria drásticamente más significativa en la frontera suroeste? Los agentes fronterizos han realizado casi dos millones de detenciones en la frontera sur este año fiscal superando el total del año pasado Jacopo Luzzi Voz de América Washington Rescatadas 372 personas en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa El Open Arms 1 rescata a 372 personas en varias operaciones en el Mediterráneo Central en tan solo 24 horas Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo la organización encontró esta enorme embarcación en muy malas condiciones con 294 personas que trataban de llegar a Europa Asustados algunos de los inmigrantes saltaron al lago antes de ser rescatados por miedo a ser devueltos a Libia o por instinto de supervivencia lo que dificultó las tareas de rescate Según la organización muchas de las personas a bordo sufrían deshidratación y necesitaban atención médica entre ellas había 60 menores Poco antes el barco insignia de la organización había rescatado a más de 50 migrantes que llegaron a una plataforma petrolífera en una pequeña barca en mal estado Entre ellos el cadáver de un joven de 20 años asesinado por un traficante antes de zarpar El asesino obligó a los ocupantes de la embarcación a llevar el cuerpo con ellos El mismo sábado por la mañana el barco Penams 1 había rescatado a 19 personas de un bote de goma frente a Libia Ucrania muestra las cámaras de tortura que los rusos tenían en los sótanos de Kharkov Ucrania documenta las atrocidades que se han producido en las batallas de Kharkov después de que las tropas rusas abandonaran la zona durante la contraofensiva Grupos como este trabajan cerca de la frontera rusa Viajan acompañados de un equipo que se encarga de documentar todo lo que se encuentran en el lugar de los hechos Ucrania ha señalado que las atrocidades recuerdan a Bucha En primer lugar realizamos una exploración aérea de la zona con un dron con el fin de precisar la ubicación de los cuerpos después de esto el grupo de búsqueda se desplaza a pie hasta el lugar donde se encuentran los cuerpos después documentamos con fotografías del lugar con el fin de incluir esta información en un registro único de las investigaciones previas al juicio sobre los asesinatos porque son crímenes de guerra Otras de las atrocidades que el ejército ucraniano muestra que se están encontrando son cámaras de tortura como estas Las autoridades ucranianas señalan que han descubierto una decena de prisiones clandestinas en sótanos que se encontraban en las localidades recuperadas de Kharkov Este es uno situado en Kozachalopan Mientras a medida que la frecuencia de los bombardeos rusos disminuye la gente empieza a regresar a sus casas aunque las ventanas tapiadas muestran que la población sigue siendo cautelosa Kharkov ha cambiado ligeramente la gente está más tranquila En el tren de vuelta cuando volvía a las 6 de la mañana estaba repleto de gente joven haciendo el camino de vuelta a casa La ciudad se ha vuelto más tranquila aunque los rusos nos bombardean todas las noches nada se ha detenido del todo puede ser que logre dormir mejor incluso con los bombardeos bombardeos como los que en esta misma región han vivido este domingo en Estrileche según las autoridades ucranianas cuatro médicos han muerto cuando trataban de evacuar a los pacientes de un hospital psiquiátrico gracias por sintonizar el noticiero telesucesos este espacio informativo llegó gracias a preescolar el parque estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer aprender y ser felices con orgullo tenemos la certeza que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad comuníquese al 099-7372-081 síganos en nuestras redes sociales facebook telesucesos quito instagram arroba telesucesos guión bajo twitter arroba telesucesos 29 youtube telesucesos hd y en nuestra página web www.telesucesos.net gracias por acompañarnos el noticiero telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por radio planeta sur 106.1 FM de la ciudad de Loja noticiero telesucesos las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos